Si yo muero primero, es tu promesa Sobre mi cadáver, déjame caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda la marguera del sentimiento La discribiré con sangre, con tinta sangre Del corazón Y eso es para una persona, la madre de mis hijos Que se fue para el cielo hace muchos años Y eso es para ti, dice Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda la marguera del sentimiento La discribiré con sangre, con tinta sangre Del corazón